Hola, Terricolas, les habla su Marcelita, CoolGamer, y estás en un nuevo video para el canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos súper bien. Chicos, ha llegado nuevas cosas al Sausage Man, y primero vamos a ver algo que está en la tienda, chicos. Quiero mostrarles algo que está en la tienda, porque realmente esto me interesa muchísimo. Ha llegado nuevas cosas, y realmente cosas interesantes. Estas cosas de aquí, 50%, miren, solo 120 dólares. Bueno, 120 dólares, bueno, es mucho, mucho, pero te van a regalar bastante. Y además te dan un emote, aquí dice Sleeping Don't Disruptor, este emote de acá. No podemos comprar todas esas cosas, pero ahora no lo vamos a hacer. Después tenemos especial oferta de llaves Colorful Supply Box para estas llavecitas. Y realmente va a estar muy interesante esto todo igual, me parece interesante, pero más me conviene estos de acá, ¿no? Vamos también a ver que el Colorful Supply Box para este evento es realmente muy interesante, porque podemos ver todos los sets de la SS4 que están en este momento en China. Y posteriormente va a estar llegando la SS5. ¿Qué podría ser? Gracias a mi amigo Venom que me etiquetó en un video. ¿Qué podría ser? Yo digo que podría ser que la región de China y la región global no se estén uniendo, sino que estén compartiendo los mismos, a partir de la SS5, los mismos, las mismas temporadas. O sea, los mismos pases de temporada, los mismos eventos, pero ya veremos cómo va a ser, ¿no? Pero me parece interesante todas estas cosas que están aquí. Tal vez compre, esto sí me gusta, esto también sí me gusta, el bebé Water Carry SoSage. Buenísima. Los skins. Me parecen interesantes los skins y realmente se pasan. King Kong Master Set. Vaiana Set. Este está bueno. Darkness is War. Dragon Killer Pachos. Final Delucal. Buenísima, chicos. Buenísima. Me gustan mucho todas estas cosas. Ay no, creo que ya no hay más cosas, ¿no? Interesantes. Solamente son esos y esto sigue por seis días más. Y bueno, ah, aquí llegó el nuevo. De nuevo salió esteito, chicos. Para los que no tenían. De nuevo salió este evento, que realmente me gusta que haya llegado de nuevo. Los eventos sí pueden llegar, pero otra cosa es que salgan aquí los pases de temporada. Esto ya va a ser un poco... No molesto, sino que mucha gente va a querer que estos pases que tengamos ahora sean exclusivos. Bueno, esperamos que no vuelvan, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué pasará con el juego? No sé. Bueno, vamos a los eventos. Ahora sí que lo que nos interesa es saber los eventos, chicos. Holy Outing. Esto ya falta solamente un día. This is going to go. Ya les mostré esto. Dj Boy también les mostré esto. Solamente tienes que jugar con amigos y después se va a abrir este siete. Se va a abrir otro para hacer otras misiones y de verdad otras cosas. Esto por si acaso ya volvió. Ya lo tengo esto. Creo que dudo mucho que lo haga de nuevo. Pero ya lo hice, así que no me preocupo. Y The King of the Close Combat. Como verás ahí abajo he eliminado a 99 enemigos. Ya tengo todo para reclamar. Pero quiero hacer en este video, chicos. Quiero jugar una partidita de King of Close Combat. Combat. Entonces vamos al King of Close Combat. Entró rapidísimo, chicos. Ahora sí, vamos a jugar King of Close Combat. King of Close Combat. Vamos, chicos, a ver cómo nos va en esta partida. Muy bien. A ver. Uy, no me digas que estamos en otra red. Ah, este está bien. Se bajó a 160 de pin. Eso me agrada. Eso me agrada. ¿Ok? Ese seguro va a querer venir acá. Y voy a prepararme por si quiere venir. Y salto. Y ahora sí le doy. Ya le doy uno y se está escapando ahora. ¿Por qué te escapas hoy? Oye. Vamos aquí abajo. Solo me falta uno, eh. Y he agarrado del bat porque es el mejor que puedes. Lo mejor que puedes agarrar. Buenísima. 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 Uh. 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 ¿Qué dice ahí arriba? Clashbone Arena. No sé qué cosas están ahí. Pero si le das en la cabeza y no se muere. Uh. Dos. Buenísima. Dos. Está ahí arriba con dos kills. ¿Qué más se puede esperar si es un buen juego? So Saviobux. El Sausage, man. Buenísima. Uh. Uy. No le doy a ni uno. Uh. Son cuatro. Solamente puede entrar cuatro. Y le bajó con puños. Lo bajó. Se lo bajó con puños. Me alcanzó ese. Buena. Buenísima. Me estoy volviendo ya a Super Saiyajin. Buenísima. Cuatro kills. ¿Qué pasó con el otro? Creo que uno se salió, ¿verdad? Buenísima. Me bajó. Por irme arriba. Gigi. Uy. Groseros. Groseros. Ay. Cuidado. Pero si de esta vez están. Buenísima. ¿Dónde está el otro? Eh. Me bajó con los tenedores. Bueno, ya tengo la... Todo el set completo ya tengo. Pero quería ganar esta partida. Quería reclamarlos con ustedes después. Es lo que pasa. Buenísima. 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 Uy. Qué buena. Buenísima. Uy. Doble kill. Buenísima. Buenísima. Uy. Nueve kills, chicos. Tengo aquí arriba. O el... Rafael B4. Me está alcanzando casi. Buenísima. 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 Pero por qué me queda. Cinco. Ay, me bajó. Diez, diez. Me bajó. ¿Puedo ganarla? ¿Puedo ganarla? El que llega a 15 kills, la gana. No importa si el otro tiene 11. Si eres el primero en llegar a 15 kills, la ganas. No, ¿qué estás haciendo? Ya me ganó. Va a ganar. Va a ganar. Va a ganar. 11. ¿Será que la puedo ganar? Yo no creo. Duro mucho que la gane. 12. 13. 13. 14. La voy a ganar, amigos. ¿Qué? Estaba ganando, ¿eh? Uh-huh. Ay, no. La ganó el otro. No puede ser. Before Rafael la ganó. Estuve a punto de ganarla. No, se pasó. Ya, bueno. Le voy a darle un like. ¿Por qué? Le voy a darle un like. Porque tenía buena intención. Tenía, tenía. Fue una súper partida, ¿eh? Me gustó mucho la partida. Weapon Master. Weapon Master. Master Peace. Buenísima, chicos. Buena partida. Vamos a reclamar con ustedes. Eh, todo el set. Este set que nos están dando. Por jugar esta partida. Por jugar este modo de juego. 100 eliminaciones. Y te van a dar todo este set completo. Me gusta la idea. Me encanta. Así que vamos a reclamarlo de una vez, chicos. No sé por qué se está orando tanto. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos de una vez a eventos. 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 Marcionator Kung Gamer. Vámonos aquí. Off-class combat. Vamos primero por esta cosita. Lo equipamos. Lo equipamos. Uy, buenísima. Vamos después por la cara de tranquilidad. Reflection. Reflection. Ok. Ahora vamos por los feet. Por los happy feet. Flow skin box. Vamos también ahora por el set. Obre that chill shirt. Shirt. Buenísima. Y por último tenemos la más chetada cosa. Explosive Ball. By a Hannah Ball. Listo, chicos. Nos sacamos esta cosa de acá, la barbita. Porque no se ve bien con la barbita. Quiero verlo sin la barba. Quiero verlo en la máscara, ¿verdad? Máscara. Sin barbita. Sin barbita. Y también quiero colocarte el Weapons. Vámonos a Special Bones. Y este es este. Este, ¿verdad? ¿O cuál es? No. ¿Dónde está? Es este, pues. Es este. Special Bones. Technology. Ah, no. Silly Three Kingdoms. No. What? ¿Y dónde tape? Si yo me gane. No, ¿dónde está? Three Kingdoms City. ¿Cuál era? ¿Lo reclamé? ¿O no lo reclamé? A ver. A ver, díganme. No sé, ese evento ya no lo tengo. ¡Es un robo! ¿Cuál era? A ver. Weapons. A ver, weapons. Ok. Special Bones. Este es del Grain Protector Season Pass. Y este es Special Bones Technology. Eh, ¿dónde está el mío? What? Ah, no entiendo. A ver. ¿Qué pasó acá? A ver. Se supone que yo debería tener ese. Special Weapon. Ok. Fusion Cannon. No. Special Bomb. Ah, aquí debería estar. Eh, ¿cuál es? ¿Es este? No. ¿Es este? ¿Cuál tenía que darnos? Ya no me acuerdo. Bueno, no sé. Debe estar por ahí. Bueno. Eh, voy a estar buscando para y les voy a decir si encuentro. Pero no sé. A ver. Gracias chicos por estar en compañía de Marcenito con Gamer. Conmigo será hasta otra oportunidad. Bye, terrícolas. Ojalá. Vá. No. 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 No.